Vamos a continuar, le pedimos muchas disculpas por los atrasos en el cronograma. Quería presentar al doctor David Rintel, que está haciendo el liderazgo de una pequeña compañía que se ha creado para poder tratar las enfermedades, la enfermedad de leucodistrofia de Canavan, que es una enfermedad muy específica. El doctor Rintel es el director médico de esta compañía que se llama ASPA y actualmente están haciendo el tratamiento de terapia génica. El hospital donde yo trabajo está ayudándolos en el seguimiento neurológico. Los pacientes se tratan en otro hospital, es todo un equipo de colaboración y estamos en el quinto paciente. Muchísimas gracias por venir. La doctora acaba de cambiar mi trabajo porque no soy director médico, soy director de advocacia de pacientes, por eso estoy aquí a la reunión de la Fundación. Estoy muy contento de estar aquí, agradezco mucho el trabajo de la Fundación. Quisiera decir que todos debemos continuar la obra de Eduardo. Yo voy a tratar de hacerlo y gracias a Néstor y a Mariana para continuar la obra de Eduardo y Verónica por ayudarnos hoy día a reunirnos. Y pido disculpas para mi castellano. El nivel es como de tercer grado. Hablo mucho mejor si tomo tres o cuatro vasos de vino, pero ya solamente son las doce y no sé si sale bien. Y también disculpa que los diapositivos están en inglés, pero trato de explicar todo. La enfermedad, y tengo que leer porque no soy tan inteligente de traducir todos mis pensamientos en castellano al momento. La enfermedad de Canavan es una leucodistrofia ultra rara que es autosómica, recesiva. Los niños tampoco alcanzan los hitos de desarrollo o pierden las habilidades que desarrollan a una edad muy, muy temprana. Eventualmente es fatal a medida o a finales de juventud. Aspa Therapeutics sí es una compañía muy pequeña, parte de una compañía mediana que se llama Bridge Bio. Y nosotros hemos licenciado el trabajo del doctor Guangping Gao. También está en Massachusetts, es profesor en la Universidad de Massachusetts. El doctor Gao era el pionero, es un pionero de terapia génica y era el primero que identificó el gen de Aspa. Cuando el gen Aspa no funciona correctamente, causa la enfermedad de Canavan. El doctor Gao también desarrolló la terapia génica que estamos utilizando, como dice la doctora Mussolino, ahora mismo en el hospital Massachusetts General Hospital, en Boston, donde vivo yo también. Antes de hablar del ensayo clínico, me gustaría compartir un poco sobre nuestro estudio de historia natural. Estamos haciendo ese estudio de historia natural para no tener que, bueno déjame decir, por lo que tendremos un grupo de comparación para el ensayo de terapia génica, no tendríamos que tener un brazo placebo en el estudio, en el ensayo, por qué del estudio de historia natural. Entonces, los niños y personas en el estudio natural van a dejarnos comparar el desarrollo de niños con caraván sin tratamiento con los que han recibido, con los que han recibido tratamiento y ahora tenemos más de 50 personas o familias que están en ese estudio. Como ven, vienen de casi todas partes del mundo, menos América del Sur y todavía hay oportunidad si conocen una familia con niños con caraván, entrar en el estudio de la historia natural. Ahora, voy a hablar un poco del ensayo clínico de terapia génica para la enferma de caraván. Bueno, cuando el gen ASPA funciona normalmente, proporciona instrucciones para producir una proteína que se llama ASPA. La proteína ASPA descompone NAA, que es N-acido-aspartate, en castellano es N-acidaspartato. Esa clase de castellano es difícil para mí. Se cree que los altos niveles de NAA afectan la vaina de mielina en el cerebro. La sustancia blanca del cerebro está compuesta de mielina y los niveles altos de NAA están asociados con el tipo de daño al cerebro en la enfermedad de caraván. No estamos completamente seguros de esto, pero se cree que es el NAA que hace daño a los niños con enfermedad de caraván. Entonces, déjeme explicar cómo funciona la terapia génica. El intento por ayudar al cuerpo a producir la proteína ASPA, que es tan importante en el desarrollo de la mielina, estamos realizando el ensayo de terapia génica. Esto es posible porque la enfermedad de caraván es causada por anomalías de solo un gen, el gen de ASPA. Se utiliza un virus para llevar una copia sana, una copia del gen que funciona del gen ASPA al cuerpo. El virus, que se llama AAB9, es un virus, pero es miembro de un grupo de virus que no causa síntomas en personas humanas. Y también es suficiente grande para llevar, para transportar el gen funcional al cuerpo. Luego, el virus ayuda a que el nuevo gen se asiente en las células. La terapia génica se administra por la vía intravenosa en una sola aplicación. Entonces, dura como una hora. Todos los sujetos que se seleccionan, que los investigadores dicen que sí deben recibir o participar en el estudio, reciben la terapia génica. No hay ningún grupo sin tratamiento placebo, como he dicho. Y estamos tratando ahora de saber si la terapia génica de investigación es segura. Lo más importante, no hay adultos que se puede probar en adultos antes de niños. Y puede tener algún impacto positivo en la condición. Y para los participantes, todos los costos de viajar a Massachusetts y para quedarse para el ensayo, se paga en la compañía de ASPA. En este momento, estamos tratando de dosificar a niños pequeños con el diagnóstico confirmado de Canavan, incluidas pruebas genéticas. En este momento, tampoco deben tener anticuerpos contra el virus AAV-9. Mayormente, los humanos no tenemos anticuerpos, pero sí hay unos pocos que sí tienen anticuerpos. Y si uno tiene anticuerpos, el virus no puede sobrevivir o hacer el trabajo que debe. Es un compromiso muy grande participar, porque tenemos que seguir a los niños para cinco años. No tienen que quedarse en los Estados Unidos, pero tienen que regresar para evaluaciones para asegurar que el gene está funcionando y que es sano. Hemos dicho que está más general y el investigador principal es el doctor Florian Eichler, muy buena persona. Y ahora voy a compartir unas resultas preliminarias. Y nos presentamos en un cartel, en una reunión que se llama CNAC, Sistema Nerviosa Central, importante. Y voy a compartir un poco de lo que presentamos. Pero hay que decir que es muy, muy temprano y muy preliminario. Y tengo que repetir que no estamos seguros que si bajamos el nivel de NAA, que los niños van a mejorarse en su manera de funcionamiento. Es la idea, pero no estamos seguros. Hasta ahora hemos dosificado a cuatro niños. En general, la infusión intravenosa de terapia génica ha sido bien tolerada. Yo creo que, entonces, estamos, primero estamos mirando si el nivel de NAA está bajando. Se puede medir NAA en tres sitios. En el orino, en el fluido cerebro espinal y también por las imágenes de MRI. Este es el cartel, está en el website de ASPA. Y pregúntame si quieren leérselo, pero voy a presentar unos datos. Primero, este es el nivel de NAA en los primeros tres niños. Y se puede ver en cada, en los tres, el nivel era alto y ha bajado después de recibir la terapia génica. Y este es en el orino. Los niveles no son iguales, han bajado, pero hay que decir que todavía, han bajado mucho, pero todavía los niveles están altos, más altos que en niños que no tienen carnaval. Este es el nivel en el fluido cerebro espinal. También se puede ver muy claro que los niveles han bajado después de recibir terapia génica. Tenemos que, debemos ser cautos a la hora de sacar conclusiones de estos resultados, pero también son resultados que quisiéramos ver. Los resultados preliminares de cuatro participantes clasificados son alentadoras. No se observaron eventos adversos, graves relaciones con el tratamiento. Hemos visto reducciones de NAA. Es demasiado pronto para determinar la seguridad, la tolerabilidad y beneficio clínico. Yo estoy aquí, si hay preguntas, se puede ver en el website y también en clinicaltrials.gov para más información. Yo sé que no hay familias con niños de carnaval aquí hoy en día, pero seguro que hay en Argentina y en América del Sur. Para hacer el ensayo clínico, nosotros tenemos que buscar niños pequeños con carnaval por todas partes del mundo, porque es tan rara. Gracias por escucharme. Discúlpame otra vez por mi castellano. Deben darme un poco de vino y podemos hablar más adelante. Gracias. 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 Gracias.